¿Ven mi ventana terminal aquí? Sí, sí. Esto es Linux. Estoy aquí en mi computador, en ese directorio. ¿Vale? Aquellos que no tienen... Aragorn está en Linux también. Por lo tanto, es importante... Yo les voy a enseñar cómo hacer esto. Y aquellos que están en Windows, hay distintas formas de comunicarse con una máquina en Linux. Vía SSH. ¿Qué significa SSH? SSH... No está. Entonces será man SSH. Sí. Open SSH, remoting... Esto quiere decir Secure Shell. Shell es la consola. Esta consola en blanco y negro. Que parece esta pantalla así como la pantalla de sistema de Windows. Que también es un Shell. Y Secure Shell, ¿por qué? Porque toda la comunicación va encriptada. Y por eso se llama SSH. Las máquinas en Linux tienen esto... Linux y Linux la tienen incluida. Entonces... Vamos a ver por dónde metimos. Partamos por la conexión. Luego voy a responder tu pregunta, Joshua. ¿Vale? ¿Te parece? Déjame partir de cero pensando que ustedes están en una máquina en Windows. Si están en una máquina en Windows, lo primero que tienen que hacer es cómo me comunico yo con Aragorn. Ese es el primer problema. Entonces, ¿cómo resuelvo ese primer problema? Voy a abrir el navegador. ¿Pueden ver el navegador? No. ¿Lo ven? De hecho, aquí está en la biblioteca el texto guía que está en español. El libro que tendría que ser en español. Si ustedes tienen un navegador, ustedes pueden bajar un plugin que se llama... Este es el que yo encontré, pero da lo mismo. Que se llama SSH Gates. A mí no me gusta mucho porque tiene un montón de... De propaganda, la verdad. Me cansa. Tiene editores, etc. Hay un montón de cosas que a mí me distraen. Pero bueno, les sirve. Desde el navegador, ustedes instalan un plugin de SSH. Agregan un terminal de SSH como está aquí. Y les va a decir cuál es el... El host IP o la URL, en este caso es aragon.elo.qtfsm.cl. Esa es la dirección. Es el servidor. Pregunta por el puerto 22. Las conexiones SSH van por el puerto 22 normalmente. Así que a eso le dan Enter. Y el usuario, aquí es el mismo usuario que yo tengo con mi cuenta de la universidad. Aquellos que son de ingeniería matemática tienen que... Voy a mandar una lista para que se les cree una cuenta en Árabe. ¿Vale? Aquellos que son telemáticos, son miembros del departamento de electrónica, deberían tener una cuenta. Y deberían probar, o sea, tienen que probar si esto funciona como está funcionando a mí. Ahora se está conectando vía SSH. Me pregunta, la primera vez que uno se conecta, se hace un intercambio de llaves públicas. Y me pregunta si quiere aceptar. Aquí hay que poner yes. O sea, yes. No y llega. Yes. Y ahora se agregó el servidor. Y me pregunta mi password. Mi password es la misma del correo institucional. Es el mismo login y es el mismo password. Werner, disculpa. Sí. Es que se me había caído el internet. Está explicando sobre eso, ¿no? Hay un tutorial en YouTube para... No. Esto va a quedar grabado. Y lo voy a subir al canal de YouTube. ¿Sobre cómo conectarse? Todo lo que estamos haciendo aquí está grabado ahora. Así que lo puede revisar luego en YouTube. Ok. Gracias. Gracias. Ahora estamos en Aragón. Ese comando me dice en qué directorio estoy. Estoy en ese directorio. Juan, profesores. ¿Qué le dicen? Usted va a tener otros alumnos. Me imagino. Juan, alumnos. Y su nombre. Ese es un comando que tiene que aprender. Ese comando es simple de Linux. PWD es uno. Otro es LS, que significa enlistar lo que hay en el directorio. Aquí tengo muy pocas cosas. Pero, por ejemplo, si yo quiero crear un directorio, mkdir, y el nombre en el directorio. Que en este caso, por ejemplo, es código. Código. Ahora hacemos LS otra vez. Y aparece en azul el directorio código. Esos azules son directorios. Otra forma de verlo mejor es LS menos LA. Y yo puedo ver todos los que están en azul son directorios. ¿Y por qué sé que son directorios? Porque aparece una D primero. Aquí adelante. Una D. Estos otros códigos que aparecen después, eso lo pueden aprender, lo pueden googlear, etc. Y aquí está código. Entonces, si yo quiero cambiar directorio, cambiar directorio, CD, código. Y me voy a este directorio de TED. TED, home, profesores, ven, creéis el código. Es decir, descendí dentro de una rama del directorio. Sí, perfecto. Estoy... me siguen lo que les quiero explicar, ¿no? Sí. Es importante que me paren si no entienden algo, porque como no tenemos realimentación, yo no les puedo ver las caras de sorprendido, de no entiendo nada. En clases sí lo puedo hacer, presencial, pero aquí no. Por lo tanto, por favor, párenme en cualquier momento. Estamos en ese directorio. Descendimos un directorio con el comando cambiar directorio, change directory, código. Este que está aquí. No lo puedo marcar. Ahí sí. Con ese comando, nos cambiamos al directorio código. Y ahora, yo puedo crear aquí, en la consola, en este terminal, puedo crear un archivo de texto que sea un programa en C. No necesito grandes editores, sino que necesito lo que funcione vía consola. Y a mí el que me gusta mucho es Nano. Nano, y voy a crear el típico... Y aquí empezamos un poco con la pregunta de Joshua. Estamos creando un archivo que es texto, nada más que texto, donde va a estar el código fuente de mi programa. Y ahí entre. Es una interfaz extremadamente simple de texto. Y ojo, yo no estoy trabajando en mi computador local, estoy trabajando en el servidor Aragorn, que está en la red electrónica, ahí en el rack de servidores de la red electrónica del departamento de electrónica, la red de computadores. Que está en la universidad, en Casa Central, en Valparaíso. No necesito. Es decir, yo puedo hacer esto incluso con un teléfono, desde el navegador de un teléfono. Estoy seguro que habrá también emuladores de SSH para Android, para iPhone, etc., para un teléfono inteligente. O un tablet. También lo puedo hacer desde ahí. No necesito hacerlo desde otra parte. Bien, la primera línea corresponde, por ejemplo, si usted es fan, vamos a hacer la página 7 del libro Programming Language, de C Programming Language. Aparece el primer programa en C. Lo pueden revisar. Pero básicamente parte con un que es un llamado a una librería estándar, un .h. Vaya, no tenemos cintas highlight. Tenemos una función main que no toma argumentos y cuyo cuerpo de la función está entre paréntesis de llaves. Y aquí vamos a escribir nuestra primera función para imprimir. ¿Sí? Perfecto. Casi perfecto. Nos faltó el puntico más fino. Esto ya es nuestro primer programa en C. Algunas observaciones. La indentación con Python, que es súper importante la indentación, aquí no es relevante. Es decir, yo puedo poner esto mucho más allá y no hay problema. ¿Y qué aparece en A? No lo sé. Eso puede ser un problema de lado. Salgo con Control-X y me pregunta ahí abajo Save Modified Buffer y es el nombre caracola.c y ahí está. Lo que tiene ese programa no es nada más que eso. Esa una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Voy a explicar qué significa esto. Llamamos el compilador. El compilador lo que va a hacer y este proceso de compilar va a tomar el código fuente que es un archivo de texto que está de alto nivel es decir porque lo podemos leer nosotros y entender lo que dice y lo va a traducir en lenguaje de máquina que es 1 y 0 y que es el es el archivo que el computador puede ejecutar. Cuando ustedes tienen un programa en Python me imagino que es lo más familiar que conocen eso se llama lo que va haciendo ahí es un lenguaje interpretado es decir que se va revisando la la sintaxis del programa y se va creando el código binario del archivo que se ejecuta finalmente a medida que se ejecuta el programa aquí no aquí tengo que compilar y en un paso posterior ejecutar entonces es el archivo fuente gcc caracola.c y la salida va a ser caracola lo compiló sin problema y para ejecutarlo tenemos que hacer esto caracola y esta es la salida hola caracola esto lo hice en Aragorn el servidor al cual todos ustedes pueden acceder esto lo hice con un plugin en el browser que es una forma bastante rudimentaria de hacerlo con lleno de propaganda así que a mi no me parece muy muy agradable esto lo pueden hacer instalando también una aplicación de SSH en Windows y esto también lo pueden hacer desde Android instalando aplicaciones de Android para emular SSH y también hay aplicaciones que nos sirven para mover archivos desde el servidor hacia mi máquina y viceversa vamos a salir de aquí porque no me gusta este ambiente no me gusta estar haciendo clases y grabando con propaganda no me parece entonces vamos de tenerla de alguna pregunta workshack funciona no lo sé vienen con SSH etc ya bien no me digan el profe si no me digan el profe bien ¿cómo lo hago yo? yo tengo instalado Linux o si ustedes tienen instalado si tienen un Mac también es muy parecido y como trabajo yo localmente yo trabajo de una manera muy similar en la terminal en la terminal nano caracola punto c esto va siempre así así el 99 veces std io punto h 8 main paréntesis de llave aquí aquí se ve un poquito mejor esto es exactamente lo mismo voy a entrar con el cable aquí quiero capturar pantalla un segundito por favor entonces aquí estoy haciendo lo local si yo hago un SSH desde la terminal a ¿cómo se llama? a Aragón se ve exactamente igual y a lo ¿cómo se ve? así está haciendo verner punto lexel arroba Aragón punto el punto lexel punto c me pide el password y entré voy a código aquí está lo que acabamos de hacer lo ven ahí está entonces les decía aquí hacer dentro de los mentales y aquí salgo de Aragón fíjense ustedes que aquí me dice dónde estoy me dice quién soy dónde estoy Aragón si salgo de ahí ahora me dice que soy verner en este otro PC que es mi PC de escritorio en casa voy a hacer entonces compartí pantalla detectable déjenme ver eso o sea verner si les va a costar no sé a todo el mundo le cuesta sí entonces para los trabajos y cosas por el estilo es necesario entrar a Aragón ¿cierto? para poder para compilar sí es necesario es necesario ¿por qué? porque ha pasado otras veces que estudiantes corren en Windows o en un editor cualquiera un compilador cualquiera y no cumplen así sé entonces viene el ayudante lo corren así sé y el programa no compila ha sido el caso más catastrófico y por lo tanto aunque ustedes no programen en este ambiente sí es responsabilidad de ustedes subir sus archivos fuentes compilarlos y verificar que compilen y que funcionan eso eso lo tienen que hacer porque si no no hay manera de dirimir un problema y no podemos pedir que el estudiante esté modificando cosas ¿vale? entonces ¿podría dejar de compartir? ¿solamente para estandarizar o tiene alguna como ventaja extra como que asegure que no sé cierta base de que de ahí para arriba todo es compatible o algo tipo? no necesariamente pero el problema de las versiones es un problema es un problema y un segundo un segundo perdón lo pegué no lo pegué dejémoslo aquí eh quería hacer quería me confundí pero o sea puede darse el caso que puede ser o sea ya se ha dado es por eso que nosotros le ¿qué pasa si ustedes no tienen un computador donde correr? lo pueden hacer desde un tablet en este caso ¿vale? entonces eh por eso además no solo por una cuestión de estandarizar eh la versión del lenguaje y y el y el compilador y todo eso sino que además es para facilitar que ustedes puedan aunque no tengan un computador si tienen un tablet tienen un teléfono pueden hacer su tarea así que eso es yo considero bien importante ¿verdad una consulta? sí eh ¿sabes que cuando intento ingresar a Aragorn me dice permiso de negado? ¿tú de qué carrera eres? telemática telemática quiere decir que no ha activado tu cuenta tienes que mandarle un correo a Rudy Malonek del departamento electrónico para que se active tu correo ¿y tú podrías escribir ese correo por favor? yo sé con la gente que tienes que hacer tú es un es un es un tema o sea él también me lo tiraba hay que poner el nombre de usuario en un arroba antes de porque no nos está pidiendo el nombre de usuario nos está dejando el nombre de usuario cuando lo se hace el SSH solo dale de pronto el nombre de usuario arroba y la IP del server dale gracias gracias a usted lo que se refería Diego creo que era a escribir el correo como la dirección para mandarle ah de quienes ah ya eso eso lo voy a lo puedo mandar por el chat o lo puedo poner en aula vale que se comuniquen con Rudy dale dale bueno 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 sí ahora sí creo que funcionó funciona esto compartir pantalla ¿pueden ver mi tablet? sí ya sí ya hay varias líneas por ejemplo la primera línea está aquí tiene esto que dice include ese y después entre mayor que stdio.h que no quiere decir esto qué diablos quiere decir cortamos por por lo de adentro de adentro se fuera stdio stdio.h quiere decir standard input output es decir en la librería y punto h esto quiere decir g encabezado esto quiere decir que la librería de entrada salida está perfecto que es un archivo es un archivo y ustedes pueden buscarlo en su sistema Linux y lo van a encontrar y lo pueden ver siempre hay que poner esto cuando yo tengo el main hay que poner el standard input output punto h eso me permite manejar lo mínimo y lo básico de entrada y salida leer del teclado que es el standard input y escribir en el standard output que es la pantalla de la consola eso luego tenemos esta tenemos un signo gato este gato esto es una llamada preprocesor ¿qué quiere decir eso? se come en realidad es muy raro viniendo de Python que exista esto poco a poco va a quedar todo más claro pero de momento ¿qué hace el procesador? donde hay un gato antes de compilar ejecuta todas esas instrucciones que vienen después de gato es decir el signo gato es una una bandera que le dice al preprocesador esta línea tiene que procesarla tú antes que el compilador y que hace el include el include que es la instrucción que viene aquí es incluya el contenido de la librería estándar de entrada y salida antes en esta línea ¿qué significa eso? es como si esta línea es equivalente a colocar el texto de esta librería antes de en esta línea todo lo que está ahí ponelo acá ¿y qué ventajas tiene eso? ya les conté por ejemplo que la implementación del lenguaje es extremadamente esvelta muy compacta y de hecho la función para imprimir por pantalla no es parte del lenguaje no es una palabra reservada es una función que está en la estándar input output en la librería estándar input output por lo tanto para poder hacer uso de esa función yo tengo que incluirla aquí ¿por qué? porque en C toda función tiene que estar definida declarada antes de ser usada toda función toda variable tiene que estar declarada antes de ser usada por lo tanto en esta línea que está acá donde estoy imprimiendo por pantalla que es imprimir con formato printf printformatted formatted esta función tiene que estar declarada antes de ser usada ¿y dónde está declarada? está declarada aquí en stdio.h estándar input output en ese encarazador entonces yo le digo el procesador incluya todas las declaraciones de esta librería aquí en esta línea por lo tanto yo en lo que queda del programa la puedo usar main es una función es una función que tiene argumentos que en este caso los argumentos están no los tiene o sea están omitidos y esto demarca este abrir paréntesis llave el inicio del cuerpo de esa función y este paréntesis de llave demarca el final del cuerpo de la función tenemos una instrucción que es ejecutar esta función printf cada instrucción termina con un punto y coma si yo olvido poner ese punto y coma voy a tener un error y es un error frecuente en todas las personas que están partiendo en C o en C++ que olvidamos el punto y coma y si venimos más aún si venimos de Python donde no hay punto y coma se nos va a olvidar al punto que no solo se nos va a olvidar sino que no lo vamos a ver donde está el problema entonces estas son las partes del primer programa printf que toma como argumento esta esto que está aquí que se llama string que son un poquito especiales de manipular en C no son tan simples de manipular como en el caso de otros lenguajes más modernos como Python pero es interesante sin embargo al aprender bien como se ocupa esto uno aprende bien también como funciona el computador por dentro C está más cercano al manejo de a la operación interna del computador que otros lenguajes de alto nivel ¿Alguna pregunta? Yo cuando te refieres al lenguaje de alto nivel significa que es como más fácil de usar significa que lo puedo leer y lo puedo entender como este C es un lenguaje de alto nivel los lenguajes más recientes son todavía más simples de usar y más fáciles para el usuario vamos a ver que hay una serie de aspectos que hay que cuidar cuando uno está programando en C como son declarar el tipo de las variables y usarlos bien etc eso es importante sin embargo lenguajes como este son los que han permitido que vengan posteriormente lenguajes todavía más niveles más altos todavía más como Python todavía más simples de usar ¿Vale? y hacen un montón de cosas por nosotros tras rambalinas C hace muchas pero no todas ¿Vale? ¿Alguna otra consulta? Voy a dejar de compartir acá ¿Me tienen que avisar por favor cuando terminemos de ¿Cómo se llama? El tiempo porque con el horario no estoy muy al tanto de la hora Bien aquí estoy en mi consola nuevamente en mi computador local son las mismas líneas sin embargo aquí el string fíjense que tiene este backslash n esto último es para decir que agregue una nueva línea new line al final de este string que dice hola caracola si yo omito esto por ejemplo y lo grabo con control x para salir de aquí control x lo guardo con yes en ese nombre caracola.c el mismo que estamos voy a limpiar un poco la pantalla con clear y voy a compilar otra vez caracola.c el menos o es el nombre del archivo ejecutable que necesito y aquí me está arrojando además un una advertencia un warning que me dice que la función main inicialmente o sea tiene por defecto retorno un entero eso lo vamos a ver más adelante no le hagamos caso a eso por ahora si revisamos en verde aquí tenemos perdón en verde tenemos el archivo caracola que es el ejecutable y lo ejecutamos con punto backslash o slash ese es slash caracola lo ejecutamos fíjense que ahora lo escribe aquí sin saltarse una nueva línea y eso es porque borramos en el archivo fuente borramos el backslash aquí lo agregamos de nuevo lo guardamos lo compilamos otra vez y lo ejecutamos y ahora ustedes se fijan tiene cuidado el programa de saltarse una nueva línea y se ve mejor ¿sí? preguntas Joshua queda un poco más claro lo que es el proceso de compilación y que es un compilador sí quedó bastante más claro gracias GCC es el nombre del programa que yo estoy utilizando para compilar que es el GINU Project C and C++ Compiler el compilador de C y C++ de GINU y esta organización a la que le debemos muchísimo por lo tanto yo lo ejecuto GCC y a continuación de GCC le doy el nombre del archivo fuente donde está el código fuente luego el guión O eso es para señalar la salida compilada que nombre va a tener caracola y eso me genera el el archivo ejecutable caracola pero puede ser de que yo no ponga estas dos la opción guión O y el nombre sino que ejecute así tal cual si hago esto funciona pero con si ustedes se fijan ahora me creo un archivo que se llama A.out A.out es el la salida por defecto que tiene GCC por lo tanto yo no lo recomiendo pero funciona igual si a ustedes se les olvida poner el guión O caracola o lo que sea que ustedes están poniendo como nombre de su ejecutable les va a arrojar este A.out lo podemos ejecutar de la misma forma dice hola caracola alguna pregunta sobre conectarse a Aragón a mí no me dejó así que voy a tener que mandar el correo si yo voy a poner voy a mandarle por el foro el correo electrónico de administrador de la red que es Rudy Malonek para que se comuniquen con él y voy a mandar la lista de todos los estudiantes que son de ingeniería matemática para que él los incluya les cree una cuenta ahí en el servidor de estudiantes bien estamos casi en la hora profe Berner o sea Berner gracias el tema de la de la compilación se puede compilar de esta forma con gcc menos o y el nombre del del ejecutable y después el nombre del código normalmente es yo lo hago así que después de menos o tiene que salir la salida tiene que venir la salida eso sí inmediatamente después de guión o cuál es el archivo salida este tipo de preguntas se responden de manera más fácil ¿sabes cómo Diego? en Google ¿no? probando probando hay un tipo de preguntas que es Berner supongamos que tú eres el compilador de ese qué pasa si hago esto 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 lo más probable es que yo te dé una respuesta de lo que yo creo que no necesariamente es cierta y que además es fácilmente verificable que es lo correcto que es pescar hacer dos líneas de código y ver qué hace el compilador y probar así que jueguen no le tengan miedo que esto no muerde así que y van a tener la verdad de primera fuente y no lo que yo les cuente ¿vale? vale así que las preguntas Berner juzguemos a que tú eres el compilador me va mal con esas preguntas ¿vale? porque no soy experto en el compilador de GCC que además si ustedes se meten en la documentación del compilador van a ver que hay una cantidad enorme de opciones son programas que tienen 40 años y que han ido mejorándose mejorando y agregándole funciones y cosas etc así que se imaginan ustedes la cantidad de flexibilidad y de opciones que esto tiene que es increíble y que yo me declaro absolutamente ignorante yo manejo lo mismo y lo mínimo ¿para qué? para poder hacer una tarea como las del curso porque a mí no me interesa que esto sea un curso de C ¿vale? a mí me interesa que esto sea un curso de estructura de datos y algoritmos C es una muy buena herramienta para aprender estructura de datos punto para algorítmica me da lo mismo quieren guardar ¿vale? pero esto es un poquito solo de ayuda para ustedes los que no conocen C para que lo tengan un un acercamiento un poquito más amable pero no es un curso de C ¿ok? sin duda si ustedes googlean si prueban van a saber hacer esto mucho mejor y ojalá así sea ¿alguna otra consulta? Bruce yo tengo dos dudas ah dale no pero disculpa mi duda es perdón ¿le hablamos de manera formal o de un tú a tú? o sea no me gusta la formalidad pero me gusta el respeto ah claro yo le hablé sí o sea por ejemplo puedes decir Werner tú dénme por favor es la forma en que hablamos y yo te voy a decir Ignacio que es una forma informal de tratarse pero todavía con respeto porque te estoy echando lo oportuno hombre en un ambiente profesional ¿no? ah ya perfecto entonces ahora si tú me dices oye flaco estamos súper mal no es eso o sea oye cachai que no tampoco este es un lenguaje que si bien informal no es un lenguaje tan casual ah ya entonces es un lenguaje profesional mi duda sería entonces sería oiga Werner o oye Werner esa de con eso me quiero ni oye ni oiga disculpa a ver ah ya ya ahora mi segunda duda ¿sí? ya ¿por qué no al momento de compilar vamos a utilizar más el WAL porque tenía entendido que el WAL era como más para estar atento a los warnings hay un montón de infinidades de problemas los warnings idealmente que no haya pero si los hay eso no es problema mientras compile digamos yo no soy tan purista con eso por ejemplo en el programa anterior para que hubiese funcionado bien habríamos tenido que declarar la función que retone un entero y haber retonado un entero para indicar que salió bien la función no es el objetivo de este primer las primeras cuatro líneas de código del curso ya vamos a hacer funciones ya vamos a complicar el main así que vean ustedes no apuremos hay muchas cosas que son nuevas en C y que son muy diferentes a lo que ustedes pueden estar acostumbrados y porque me pasó a mí cuando vi C por primera vez y venían con todos esos int void y cosas así que no entendía nada no entendía nada de lo que estaba pasando así que para mí más fácil digamos limpiar de cosas y dejar la cosa más esencial que lo entendamos y de ahí lo empezamos a complejizar ¿les parece? había otra persona que tenía una pregunta ¿yo? ¿sí? cuando dijo archivo de salida dijiste perdón cuando dijiste archivo de salida el nombre del archivo de salida ¿eso es cómo va a quedar guardado después de compilarse? así es y es un archivo ejecutable ya es hora gracias no gracias Valentina bien chicos si no hay más preguntas ahora esperemos que nos juntemos aquí voy a subir este video al canal de YouTube apenas Zoom me lo haga saber que está listo para bajar el video y y lo voy a poner en la página para que ustedes lo puedan acceder y ver todo sobre todo aquellos que tienen mala conexión pueden revisar la clase con más calma y y claro cuando uno ve un video puede hacer el buffering y aunque tengo una conexión un poquito más malita puede todavía verlo bien pausando etc esto que es más interactivo demanda de una conexión un poquito más exigente un poquito más un poquito mejor por lo tanto aquellos que no tengan tan buena conexión pueden ver la la grabación de la clase muy bien eh ten atento a Aula y ten atento a los foros cualquier pregunta que tengan háganla en el foro por favor así todos saben qué se está preguntando y todos saben qué se está respondiendo ok eh al foro en vez de en mi correo por ejemplo ok muchas gracias esta es la hora que termina ¿no? 3 y media a las 3.40 10 minutos a las 3.40 estoy equivocado entonces ah pero podemos avanzar un poquito más entonces miren podemos avanzar un poquito más entonces a ver voy a compartir acá en mi mi ya zungamos eh hice una función otro programa que es más grande que tiene varias cosas ¿no ven? voy a salir de aquí a no o si o si control ya esto lo podemos revisar de nuevo la próxima semana voy a comentar las primeras dos líneas y voy a descontar esto de acá estas dos líneas eh slash slash significa le hice al compilador ignore esta todo lo que viene acá ignorelo no lo compile y el por lo tanto esto no va a ser ejecutado la primera línea idéntica que es el standard impure output punto h el include pero acá tenemos una cosa que es distinta en la tercera línea esto que está acá primera cosa partimos con una palabra reservada que dice entero int que en el inglés integer y después el nombre de una función y luego que toma dos argumentos que es int esto que está aquí es lo que se llama un prototipo de la función no voy a poner acento porque a veces me pone problemas los acentos bueno yo les dije que una función tenía que estar declarada antes de ser usada y aquí estamos declarando la función una función que retorna un entero por eso dice int que que tiene como nombre pot potencia y o pot p o t toma como argumento un entero y otro entero y ya está esto este prototipo la función me basta para poder usarla dentro de main la estoy usando aquí en esta línea les decía que pero sin embargo que hace la función el cuerpo de la función está definido más abajo está definido acá esto es el cuerpo de la función y ahora si los argumentos yo les pongo nombre a la variable x y n en el prototipo solamente digo que de qué tipo son no necesito decir los nombres de las variables de los argumentos toda variable antes de ser usada tiene que ser declarada voy a usar un entero que una variable una variable i que es del tipo entero la tengo que declarar voy a usar otra variable del tipo entero que se llama res que la declaro y además la inicializo le estoy diciendo que es del tipo entero y que va a valer uno al principio esto en general cuando se puede hacer es deseable hacerlo es recomendable ¿por qué? porque a veces no a veces no las variables cuando son creadas almacenan cualquier valor cuando son creadas cualquier cosa basura cualquier cosa y si yo las utilizo sin inicializarla el programa va a tomar ese valor de basura y va a utilizar ese valor de basura como el valor de la variable que tiene almacenada y eso significa que cada vez que yo corro el programa me va a dar un resultado diferente porque ese valor de basura que tiene al momento de ser creada la variable cambia con cada momento de en cada compilación ni siquiera en cada compilación en cada ejecución de mi programa por lo tanto es una buena política inicializar la variable por ejemplo aquí la podemos poner en cero esto es un bucle for que dice que parta i desde 1 mientras i sea menor o igual a n que n es nuestra variable de entrada el argumento de la función y que aumente en 1 el contador y y luego a la variable res le asigna res por x cuando termina cuando se sale de esto es decir que i es mayor que n me retorna este valor res eso es lo que hace esta función tenemos entonces lo que está aquí delante nos indica el tipo de variable que retorna esto que está dentro del paréntesis son las variables que son argumentos de la función que se especifica en este punto aquí con el tipo y el nombre de la variable y en este caso tiene dos argumentos aquí tenemos el cuerpo de la función cada instrucción termina en un punto y coma fíjense aquí el form el form no lleva paréntesis porque se ejecuta solamente una línea después del form esta no se ejecuta esto sería idéntico a hacer algo así como esto si el form se ejecuta en varias líneas tengo que ponerlo entre llave para decirle al computador de forma explícita estas son las instrucciones que quiero iterar en este bucle etc esto lo vamos a ver un poquito más de detalle cómo funciona y vamos a ver qué significa esto en la próxima clase porque ya estamos en la hora pero se entiende un poco si se entiende de todas formas ahí profe era como lo que pasaba en python cuando uno llamaba una función o no o sea uno igual podía como rutearlo mentalmente por así decirlo porque debería retornar un valor o no un valor entero sí retorno un valor entero y el valor entero mira es que es para ver si como entender el razonamiento por el for porque esta función aquí esta instrucción return que dice retorne este valor sí y retorna lo que está almacenado en esta variable res esta variable es del tipo entero por lo tanto esta declaración de que la función retorna un entero es hay una concordancia no hay discrepancia si esto fuera de otro tipo que no fuera entero y yo hago return res res aquí tendría un problema al momento compilar por ejemplo hagamos va a compiló entonces pero funciona y funciona vaya debería haber un problema de tipo aquí que es como mentiroso me dejó como mentiroso el compilador pero en general debiera aquí el tipo de la variable que estoy retornando tiene que ser el que está declarado por lo que retorna la opción retorna solo un valor no puedo retornar más de más de uno piensen ustedes que estos los primeros lenguajes de programación está fuertemente inspirado por la naturaleza de las funciones en cálculo y una función en cálculo no puede retornar dos valores para una misma entrada por lo tanto esto tiene esa limitación también limitación que vemos en nuestro lenguaje que no es necesaria para un lenguaje de programación python puede retornar varios valores en una en un idioma bien ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen comentarios parecen en el sí debe tener un warning no sé por qué no tiene un warning Oscar en fin bueno esos son detalles que pueden averiguar ustedes por si bien entonces una consulta Werner el texto que aparecía en el printf de porcentaje de ¿qué significa? porcentaje de ya lo que pasa es que la función imprimir con formato printf ese porcentaje de es una instrucción para la función para que le dé formato a la salida ¿vale? entonces porcentaje de quiere decir que imprima un decimal un entero eso no un carácter no es que eso tenemos que verlo en la próxima clase con los distintos tipos ¿vale? vale muy bien lo dejamos entonces hasta aquí voy a parar la grabación y